Ok campeones, ahora sí, vamos con el final completo de lo que es el M5 y esto que ven aquí es el auto del señor Henry Bandini, mi amigo Dini Van él lo logró con un PR de 740, miren qué bueno, llevó todas sus piezas épicas y miren, yo le había compartido una imagen a Bandini sobre otro auto que le había llegado yo no me había percatado en realidad, miren este auto lo llevaron a 6 estrellas comprando los 5 planos que hacían falta y sin embargo a pesar de que el auto está en fase 6 tiene un PR de 739, pero el de Bandini está en 5 estrellas y tiene un PR de 740 qué extraño ¿no? pero bueno, felicidades también Bandini, me alegra mucho que pudieras lograrlo por aquí hay un par de imágenes, yo estaba molesto porque Bandini estaba presionándome que terminara el desafío, pero no, ok, y este es el auto del señor Guillermo Marí mejor conocido del mundo de Black Ridge como el señor medio pollo un abrazo campeón, me alegra mucho que lo lograras, la verdad es que estábamos un poquito preocupados porque no habías mandado la imagen, espero que estés disfrutando tu auto, la verdad es felicidad me alegra mucho que lo consiguieras, aquí está el auto de él también, un poco más cerca con PR de 780 él sí le instaló algún par de piezas porque lo pasó a Legendario y antes de comenzar, quiero enseñarles algo, voy a enseñarles esto hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario entonces aquí vamos a entrar a este nivel y estamos empezando mal pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este juego y no mames, ahora sí, uno, dos y después brinco acá y yo pienso que tengo que irme para atrás, a ver, a ver no mames, el pinche techo también ok, uno, dos no mames esto son unas pinches águilas, mira lo logré no mames son unas pinches águilas para volar háblame Jesús a ver, ah lo logré, soy bien vergas a ver, brinco y está bien, está bien, otro nivel, otro nivel a ver, a ver y si brinco no mames eso de donde chingado salió pues a ver si brinco acá y a ver, qué haré si no, no se mueve la pinche cosa a ver oh, ya entiendo, es el bloque que se mueve cuando brinco a ver pinche brincazo no mames a ver otra vez, otra vez como Michael Jordan no mames pinche pared culero a ver y si hago otra vez el brinco y ya ya lo logré no mames ya se anda cayendo la pinche pared también a ver ah, ya lo logré soy bien vergas no mames la verdad es que este video me lo compartieron yo sé que muchos lo tienen que haber visto no es nada hacerle publicidad no es nada hacerle propaganda no, solamente me causó risa en realidad porque es bastante frustrante jugar un videojuego como ese esto que ven aquí es lo que a mí me salió de una temporada del cofre del cofre premium los cinco primeros cofres de la temporada online me salieron los cuatro planos del jaguar y bueno un par de planos más de buenos autos en realidad me gustó mucho ese cofre así que bueno vamos a hacer una pequeña pausa y voy a mostrarles lo que es el final del desafío para que para que lo puedan disfrutar ok así que bueno campeones pausa y volvemos ¿dónde está el de Bandini? a ver ¿dónde estás Bandini? ¿dónde estás? a ver ¿dónde está tu auto Bandini? ¿dónde está tu auto? aquí está tu auto Bandini es este sí a ver sí ese mismo es pausa y volvemos campeones ok campeones bienvenidos una vez más a un nuevo video en InfraSpin Alimi para dispositivos Android y esto que ven aquí ya es casi el final de esta belleza me quedan exactamente 58 minutos para terminar 58 o 57 minutos pero quiero hablarles de algo un par de capturas de pantallas que hice un par de capturas de pantallas que hice sobre cómo fui avanzando poco a poco miren el auto estaba de esta forma no tenía el PR necesario era 751 me aparecieron pude conseguir un par de piezas fui aumentando me quedé de esta forma instalé continué hasta que por un momento pude conseguir miren sí quiero me quedé bastante extrañado con esto porque era un McLaren P1 que corría demasiado la verdad es que es la primera vez que veo un auto que corre demasiado yo sé que el auto el P1 es un auto que de verdad es muy rápido pero me pareció algo extraño y me quedé pensando si sería algo por el hilo pero quién sabe no importa hasta que pude llegar al PR sin ningún problema lo más gracioso de todo esto es que la pieza del ECU que está en celeste esta pieza que ustedes ven aquí no la había podido llevar a épica y bueno en este momento aquí están viendo el jaguar que me salieron los planos para poder conseguirlo en el cofre premium ahorita lo vamos a revisar y de repente me apareció la pieza que necesitaba para el ECU me quedé pensando nada más tengo 3000 de crédito aquí lo pueden ver tengo 3000 de crédito y tengo 6000 necesitaba 6000 para comprar la pieza jugué una carrera donde se suponía miren quiero que sepan algo no compré no compré tickets me puse a esperar los tickets me salieron 5 los utilicé y con eso pude lograr bastante para subir el PR del auto que era necesario aquí me salieron tres cosas la pieza que ven ahí que es la admisión la otra que necesitaba acá que eran los cables y 6000 de crédito yo me dije o me sale la pieza o los 6000 de crédito bueno no pasó ninguna de las dos y me quedé en 5308 de crédito o sea no podía comprar la pieza ah que va fui y lo compré y gasté 7 de oro para que me dieran la pieza y después me puse a pensar no tengo como instalarla así que me pidieron 7 de oro más para instalarla y después necesitaba reconstruirla y tuve que gastar 24 de oro más y ahí quedé en 893 y ahí estaba el PR del auto a ver que hay por aquí ok no hay más nada y bueno señores esto se va a girar así que vamos a buscar el juego y vamos a abrirlo para ya de una vez por todas terminar miren yo sé que esto no estuvo fácil señores yo no gasté en tickets sobre oro sinceramente gasté en dos en dos kits si fueron dos kits el del el del turbo y el del el del motor que en realidad Bandini si me había dicho que había no perdón en el de las ruedas y el motor fueron los únicos porque nos dieron el del el de la caja de cambio el del turbo y el del nitro incluso el otro que estaba pendiente si lo compré por 12 mil de créditos fueron las dos primeras compras de oro que hice cada compra fueron 80 lingotes de ahí posterior a eso el oro que les acabo de mostrar que gasté pero de ahí para acá créanme que para ver déjenme recordar algo no no en realidad no compré tickets solamente esperé el tiempo y miren para mí son exactamente las 8.55 de la noche de hoy 8 de febrero y en realidad pude lograr el auto ya solamente me hace falta una carrera yo espero no perderla me quedan 53 minutos y el siguiente ticket igual me lo da en 50 minutos así que la verdad es que miren de los desafíos que he jugado anteriormente el perro estaba lejos pero tenemos que recordar que por eso se llama desafío campeones si no fuera desafío no fuera tan difícil no se olviden de hacer sus tareas diarias señores tareas diarias muy importantes ojalá ojalá se me hubiera alguna serie de autos para poder hacer serie de coches para poder hacer esto tristemente no tengo series de coches para hacer esto miren y yo sé que no está fácil pero miren podría confesarles que que en realidad cuando iba por el día 6 me preguntaba que voy a hacer pero yo bueno tendré que gastar oro ni modo ahí acabo de recuperar algo de oro no tengo crédito para instalar esto así que esto se va a quedar ahí es la única pieza que me sobró aquí como la pueden ver y posterior a eso bueno vamos a ver me voy a ganar 70 lingotes de oro por ganar la carrera la verdad es que que les puedo decir que puedo opinar miren incluso con el truco que yo tenía sobre repetir las carreras antes de tiempo repetir la última carrera para recoger crédito se nos hizo bastante complicado incluso a mí a Bandini que Bandini me iba comentando bastante lo que iba haciendo al final de todo esto Bandini me dijo hay que comprar kits en realidad si había que hacerlo porque si no el auto si va a quedar tal vez en cierta forma y bueno por eso yo les digo campeones que es necesario tener lingotes miren podemos sacar la cuenta 8080 son 160 y yo gasté 24 7 7 son 14 si no me equivoco si son 38 38 más 160 imagínense ustedes 160 70 80 90 casi 198 casi 200 lingotes de oro que ustedes los pueden conseguir en menos de 2 semanas cada día son 30 30 por 7 son que les puedo decir en realidad si sacan la cuenta es súper fácil de hacerlo pero todo está en que ustedes tengan la voluntad de hacer sus tareas diarias todos los días miren yo les prometo que cuando yo los vuelva a ver voy a tener mil lingotes de oro nuevamente y no no comprándolo porque yo les he comentado a ustedes que yo puedo hacerlo pero prefiero tratar de esforzarme y ganarlo jugando 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 y así es que he logrado todo en antes casualmente alguien me preguntaba en el trabajo un saludo a mi amigo Bolívar él no ve estos videos pero igual de todas formas me dice ¿y tú te has ganado todos los autos? y yo le dije sí me los he ganado todos a veces he gastado oro pero me los he ganado todos y me dice ¿en serio? yo sí ¿en serio? me dice y él él soltó una risa como quien dice ¿en serio? no sé si era increíble o qué pero la verdad es que recuerden que yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir yo no pienso perder ningún auto sea de la manera que sea no lo pienso perder a ese cada auto que aparezca va a ser mío ok y bueno no vamos a alargar más el video porque en realidad sé que muchos van a mandar su saludo y quiero volverles a preguntar nadie lo ha escrito en verdad la verdad es que me preocupa eso ¿les molesta o no les molesta que los videos sean tan largos en sentido a los saludos? porque en realidad no es por mí es por los saludos así que vamos por esta belleza miren me dice que la competición es media oigan ¿saben? muchos hicieron algo también hablando esto un poco al auto solamente le hacían falta 5 planos para llegar a la siguiente fase eso tal vez me hubiera ayudado bastante y aquí se podían conseguir un par de planos a veces le daban exactamente 5 por 450 ajá pero obviamente 450 hostia tío como dirían mis amigos de España es demasiada pasta es demasiado lingote así que vamos con esto una vez por todas este video se está grabando hoy hoy es jueves oigan miren el chip tiene un BMW y tiene un PR más alto hoy es 8 de febrero hoy sí es jueves así que vamos a ver si el chip se porta bien oigan miren que cool el diseño ok buena suerte oigan ¿saben que en Clash Royale es muy malo decir a veces buena suerte? ah pensé que no había agarrado el perfecto ok chip pórtate bien permiso chip no voy ni a derrapar señores no mentira si puedo derrapar un poco vamos a arriesgar ¿no? cuidado ahí viene eso y por acá a ver ¿de dónde viene el otro? ahí viene el otro jajaja miren es mi último ticket y si lo pierdo tengo que gastar tengo que gastar lingotes de oro cosa que no quiero hacerse ya bastante el invertí y chip viene bastante cerca mío a pesar de que de que el auto de él tiene más PR a ver a ver quédate por ahí chip quédate por ahí es eso aléjate aléjate por favor a ver a ver a ver ya casi estamos al final ya por aquí viene el final de esto y si se le puede ganar bastante fácil ¿sí? muy bueno al principio tenía un poco temor de chocarlo de chocarme porque en realidad si me ha sucedido chocarme con los otros autos ¿sí? así que bienvenido BMW vamos a ver chip ¿qué me vas a decir? hacía mucho que no tenía que luchar por el primer puesto al intentar adelantarte no he hecho bien los cambios de marcha ni los giro ah ya mi manager tenía razón tantas victorias fáciles y me han vuelto descuidado no he tenido nada que hacer contra ti buena carrera bien hecho esto se me parece como a Clash Royale buena partida bien jugado ok y ya con esto bueno recupero algo de oro a ver ok la carrera me daba 10 pero creo que el evento total me va a dar 7 o sea que son 80 es casi como que si me hubieran devuelto sí ahí está es casi como que miren veis se los dije que la próxima vez que no veríamos iba a tener 900 iba a tener 1000 lingotes de oro así que bueno aquí está logrado completamente ok miren esto la verdad es que a veces demora hasta un día en publicarlo pero vamos a hacerlo mañana mismo viernes voy a dar oportunidad miren esa belleza que está y sabía que me iba a tocar ese auto recuerdan lo del concurso vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a hacerlo la pregunta es bien sencilla campeones y campeones y les va a tocar buscarle en los videos no no está tan complicado has demostrado ser muy útil para mi entrenamiento ok te mereces el m5 el mío se lo voy a devolver a mi manager ok espero tener la oportunidad de volver a correr contra ti en el futuro claro que sí la siguiente vez que el CCX esté en la ciudad serás el primero con quien contacte para otro desafío oigan saben alguien me había escrito un comentario que ahí decía CCX porque a lo mejor estaba mal traducido la verdad es que esto le voy a hacer una lectura de pantalla y vamos a preguntarlo a ver si nos dan alguna respuesta por supuesto habrá más coches para ti esperemos que sí así que bueno ahí está miren yo sé capítulo 14 de la campaña para conseguir planos extra alguien también escribió que no se le había habilitado esto miren recuerden que para que eso se habilitara ustedes tenían que completar la fase plata donde les bloqueaban el auto wow que feo 736 de PR de 751 que era lo necesario normal ya estoy acostumbrado a esto pero bueno ahí está esa belleza ya es parte de nosotros bienvenido a ver a ver a ver 25 planos sí o sea obviamente sí porque son los planos que que están de más ahí vamos a ver algo aquí no no hay series de coche para ese auto capítulo 14 vamos a verte capítulo 14 ahí está ahí se pueden jugar carreras vamos a ver algo de todas maneras vamos a hacerlo de una vez para ver qué nos va a tocar aquí vamos a buscar esta belleza dónde está aquí está miren incluso la carrera dice que es una competición media wow el PR de chip es mucho más alto que el de nosotros incluso es más bajo que cuando jugamos contra él porque estaba en 759 y si tiene el auto en rojo qué bueno oiga alguien preguntaba si ese vinil oye más impresionado con tu actuación en el M5 qué te parece practicar un poco preferiría una carrera de torneo de alto nivel pero tendría que conformarme de momento demuéstrame lo que vale y te ayudará a mejorar tu M5 sí buena suerte ah bueno miren esto es muy excelente porque aquí se pueden conseguir planos los 5 planos que hacen falta en vez de en vez de utilizar 450 lingotes de oro que era lo que costaba comprar esos 5 planos oigan y quiero pedirles disculpas una vez más no es que el teléfono esté dañado yo utilizo un grabador que obviamente es del Play Store por el momento no me había dado problemas pero estaba grabando en lugares donde no estoy donde no es el lugar de siempre la verdad es que incluso yo utilizo un cobertor para mi dispositivo que es bastante grueso obviamente para protegerlo ustedes saben que mi dispositivo me costó algo ahí de dinero bastante y obviamente tengo que cuidarlo si es la herramienta con la cual yo comparto con ustedes me da risa que alguien escribió ya se le jodió el dispositivo no se ha dañado gracias a Dios el siguiente acto que antes se me cayó un poquito ahí pero bueno no importa y tal vez por eso si se escuchaba mi voz porque yo estaba tratando de hablar bastante fuerte pero el audio la verdad es que siempre he procurado bajarlo porque en la grabación se escucha bastante alto y obviamente la idea de eso es que ustedes escuchen hablar no solamente el sonido del audio para poder explicarle muchas más cosas la carrera está bastante fácil para ganarle a Chip y creo que eso nos puede ayudar a conseguir planos no sé si mi suerte anda conmigo ahorita mismo él va a decir algo como me esperaba no me has decepcionado bien hecho gracias a ti Chip bueno yo creo que me voy a dedicar a buscar esos cinco planos porque este señor que está aquí no, ahí no está ahí está el crédito que es malo en realidad pero bueno no importa a ver, a ver vamos a intentar hacer una pequeña locura aquí me voy a gastar un saltar carrera que regularmente no lo hago a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no más rayos y centellas no la suerte no está conmigo ya no tengo más sí ya sé que sí me voy a quedar sin esto que tengo demasiado alguien preguntaba qué cantidad bueno miren yo tengo 751 la verdad es que no sé voy a vender de esto casi ni lo uso yo sé que sí lo voy a necesitar pero no importa alguien me preguntaba qué capacidad tenía el almacén a mí me tiene una capacidad de 750 así que cuando llego a 751 siempre me manda a hacer esto así que no importa ah miren tengo ahí un otro ticket vamos a usarlo una vez y ya les voy a mostrar yo creo que ustedes saben que se me habilitó allá yo también sé que se me habilitó allá así que a ver será que será que esta vez sí lo puedo adivinar no tampoco sí me faltan cuatro solamente yo los consigo después no se preocupen yo se los voy a mostrar cuando ya consiga los planos ok tengo algo aquí que se me activó que son los planos del más odiado de uno de los más odiados no sé si este BMW también se vuelve odiado porque en realidad yo sé que es frustrante jugar un desafío y de invertirle tanto y no ganarlo la verdad es que es muy difícil así que ahí está el Jaguar X ESV Project 8 crucemos dedos señores a ver a ver a ver que la suerte me acompañe en vez que la fuerza me acompañe que mal esto es como un troleo este cofre pero por mí de entre 45 horas se vuelve a reiniciar así que cuando tenga otro más se los voy a mostrar y de una vez por todas vamos a mostrarle qué me tocó a mí aquí recuerden que yo les había dicho cuál me tocaba al señor Bandini se le habilitó el desafío del Porsche GT3 GT3 RS si no me equivoco se llama ese auto se los voy a mostrar porque yo lo tengo dónde está señor Porsche aquí está GT3 RS se llama este auto fue de un desafío es la segunda oportunidad que lo dan para ganarse oye mire esto no lo había visto sorry wow va a subir a nivel 32 cool muy bueno muy bueno excelente este auto que ven aquí se lo van a se lo va a poder ganar el Sir Bandini no sé quién más se le habilitó que otro desafío es una belleza una vez me lo topé ajustado en el Black Ridge y la verdad es que wow súper bueno miren yo lo tengo en fase 6 la verdad es que él salió anteriormente para ganarlo así como el Jaguar me imagino que el Jaguar se nos va a activar en un par de días las carreras repetibles también así que espero subirle lo que son sus planos miren yo regularmente los autos yo no los mejoro no todos solamente los que voy utilizando poco a poco por eso tal vez tengo tanto crédito tanto oro y tanto todo aquí está esta belleza la verdad es que es una lindura yo creo que el video se está haciendo demasiado largo quiero ver algo quiero ver algo este auto tiene un vinil ahorita voy con el desafío calma 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 ya voy con el desafío ese auto tiene un vinil aquí está que no sé si se le puede poner a otros autos debe ser específico del coche si ah miren se le puede cambiar el color que bueno con razón el de chip era rojo si muy bien solamente habría que cambiarle el fondo del auto para poder disfrutarlo si oigan miren tiene los colores de mi panamá la bandera de panamá es blanca roja y azul así que bueno parece que solamente es de él porque obviamente dice específico del coche creo que el body kit vamos a ver algo aquí rapidito si solamente ah miren que raro se ve sin el body kit si solamente se le puede instalar eso son son cosas únicas de esos autos así que vamos a ver entonces lo que a mí me tocó que yo sé que es un auto que yo comencé a jugar una vez pero como les decía no les metía tanto empeño y por cierto miren la mecánica del siguiente desafío va a ser la siguiente no les voy a exigir oro porque si deberían de tener algo de oro porque nadie sabe lo que puede pasarse no quisiera quedarles mal y por lo menos que tengan que puedo decirles recuerden que cada vez que compren 5 tickets son 90 lingotes de oro son 180 lingotes de oro que tengan esa cantidad mínima por favor mínima 180 lingotes de oro por cualquier inconveniente que surja la pregunta para el desafío va a ser la siguiente o sea y la tienen que esto es para la gente de instagram para la gente de facebook voy a hacer lo mismo pero va a ser la siguiente ocasión calma muchachos calma que yo los voy a ayudar la pregunta es la siguiente ¿qué tiene de diferente el viper del último video de black rich en comparación al primer video de black rich lo pueden comparar incluso creo que con el segundo video hasta con el tercer video porque el cuarto y el quinto si no me equivoco el viper tiene algo estético no les voy a mencionar más ustedes tienen que adivinar la respuesta de eso la tienen que colocar en una imagen que yo voy a publicar en instagram la imagen va a ser así que deben de estar pendientes y el primer comentario son dos diferencias que tiene porque yo lo sé porque yo se las intale obviamente yo miren yo regularmente yo no le cambio casi nada a los autos siempre los dejo me gusta ponerlo en negro porque me gustaba el color negro pero casi nunca le instalo cosas diferentes miren si observan esto aquí esto creo que tiene sus rines de fábrica para ver si miren esos son sus rines de fábrica casi nunca le puedo poner spoiler ese tipo de cosas incluso este también creo que yo creo que a este si le cambié los rines si porque esto no son sus rines de fábrica no este si le cambié los rines pero yo recuerdo muy bien que le hice al viper hay dos cosas dos cosas que yo sé que le tengo diferente a todo el auto obviamente el color es uno solo así que el color no es así que échenle ojo a los tres primeros videos de BlackRish y a los dos últimos porque si no me equivoco yo creo que vamos por BlackRish 5 la próxima vez que hago un video de BlackRish obviamente va a ser el número 6 así que solamente tienen que buscar el video buscar la diferencia y cuando yo publique la imagen la imagen va a decir esta es la imagen para la respuesta del concurso o esta es la imagen del concurso yo regularmente no le escribo casi nada las imágenes puedo ponerle el logo del canal que yo elegí o el logo de Nifra Split pero va a decir en letra esta es la imagen del concurso o coloca aquí la respuesta del concurso cualquiera de esas obviamente ahí la persona que me escriba va a ser la primera persona que me escriba si la primera persona no no responde correctamente obviamente pasó a la segunda y así nos vamos hasta que yo sepa son dos diferencias les pueden poner el nombre que quieran pero regularmente a las dos partes que yo le digo que tienen que ver se les puede llamar de diferentes formas igual si alguien le pone el nombre digamos que le llamen de una forma en un país y yo lo busco en Google y es verdad que se le dice así o aparece en Google por lo menos en las imágenes algo como eso está no correcto si así nos vamos a dar cuenta y recuerden que esto es para dispositivo Android campeones no tengo idea si se puede hacer de iOS a Android no sé en verdad pero prefiero que por favor el usuario sea un usuario Android porque para tener seguridad no vaya a ser que yo no puedo usar la cuenta de iOS y entonces quedemos mal y tiene que ponerse en contacto o sea yo me voy a poner en contacto con él para entonces coordinar porque recuerden que tienen que prestarme su cuenta para yo poder entrar y ayudarlos en el desafío así que bueno campeones vamos a hacer una pequeña pose este video está súper largo la verdad es que no pensaba hacerlo tan largo porque vienen los saludos y se va a hacer súper largo eso voy a intentar hacerlo súper rápido pero bueno Ford modelo 18 no limit flashback repetición de evento especial completa todas las carreras para ganar es un auto de colección más que nada no lo tengo la verdad es que bueno hay que ganárselo así que bueno miren yo sé que el desafío no estuvo fácil no se olviden del pequeño truco de que cuando comienza el desafío dejar la última carrera pendiente del primero y del segundo día para que puedan repetir recoger crédito y ganar piezas ya tenemos dos BMW super especial el M4 que nos logramos hace poco y ahora su predecesor que es un M5 no sé si es el que le sigue pero para mí es el que está ahí si es un M5 del 2018 es una belleza la verdad es que el desafío les comprendo si no lo lograron estaba súper complicado y al final ni se diga el PR final de 751 estaba súper lejos comparado a donde debería estar la verdad es que que les puedo decir campeones así que bueno señores a buscar el Viper a buscarle las dos diferencias que tiene el primer Black Ridge el diseño del auto eso se ve se ve en el momento en el que yo muestro la pantalla principal se ve así que a comenzar a echarle ganas esto se va a publicar el viernes así que tienen hasta el domingo para responder yo les voy a colocar la imagen el mismo domingo así que tienen que estar pendientes campeones tienen que estar pendientes para poder hacer eso así que bueno señores se les quiere un montón gracias campeones por todo su apoyo vamos ahora con los saludos ánimos y no se rindan recuerden que esto se trata de no rendirse así no se dejen vencer por el juego ustedes son unos campeones yo sé que ustedes pueden y la idea de todo esto es divertirse si no pudiste ahorita vamos a prepararnos para el siguiente porque en realidad hay que ganar alguno hay que tener uno así como le sucedió a a a Steven que ya tiene un P1 que uff va casi alcanzándome en lo que es el Black Ridge Michael que también tiene su QNC One y su Venom Bandini que en realidad solamente creo que de los autos que hemos estado jugando perdió el o sea no perdió sino que al final el Jaguar Project 8 fue un auto bastante difícil de conseguir y así a todos mi amigo Edgar de Arauz que él trabaja conmigo también él está luchando por tener este auto bueno la verdad es que se le ha complicado bastante y tal vez nada más llegue hasta la categoría plata y bueno a todos campeones así que pausa vamos con los saludos porque este video está súper largo bueno no sé vamos a ver qué me invento porque en realidad el video está súper largo para hacerlo aparte así que pausa y volvemos campeones y bueno campeones ya terminamos lo que es el desafío del M5 BMW del 2018 esto que ven aquí de fondo es lo que me va a tocar a mí jugar es un auto que no tengo tal vez si lo hubiera tenido no sé si me hubieran dado la oportunidad de correr el Porsche GT3 RS nuevamente para conseguir planos ya yo tengo ese auto pero en esta ocasión me toca jugar con él con ganarme este auto que ven aquí así que bueno voy a echarle ganas van a ver una nueva serie y vamos a hacer lo que les comenté del pequeño concurso y les voy a recordar una vez más cómo es voy a colocar una imagen en Instagram esto es para los usuarios de Instagram y van a tener que responder la pregunta que les hice buscar dos diferencias que tenga el Viper de los primeros videos de Black Ridge hay cinco videos el auto tiene dos diferencias estéticas y no es el color del auto porque el color yo no se lo he cambiado así que tienen que buscarlo bien y tienen el primero que responda cuando yo publique la imagen en Instagram que la imagen va a decir esta es la imagen del concurso vamos a ayudarlo a completar un auto para que se lo pueda ganarse y les recomiendo que traten de tener por lo menos 180 lingotes de oro que son son dos veces 90 que son 10 tickets que se podrían utilizar si pueden tener por lo menos 90 está bien pero traten de tener algo por si cualquier urgencia así que bueno vamos a salirnos aquí un momentito la pantalla se va a girar para entonces ver quienes pasaron por aquí y quienes hablaron sobre el gran desafío a ver quiero mandarle un saludo una vez más a mi amigo Francisco no se olviden seguirlo de repente si alguien quiere saber sobre videojuegos consolas accesorios o algo por el estilo miren esta belleza yo me encantaría comprarme esto pero bueno no hay dinero no mentira quien sabe quien quita ok vamos con los mensajes que ya estaban pendientes ok compra directa de plano Mitsubishi Lancer si y no la verdad es que este es un auto un poco básico Ricardo Palacios pero si a ti te gusta cómpralo no te preocupes campeón a ver dice puedo comprar Mitsubishi lo compro no sé campeón no sé si tú quieres hacerlo yo una vez hice un video sobre eso y bueno pinche estudio hasta aquí he llegado wow llegó un 55% Ciro Bonzi que mal campeón ánimos para el siguiente no sé si te tocó el Porsche GT3 RS dice cuando te parejan mal Ferrari la Ferrari la verdad es que sí es un auto súper rápido que aunque no esté ajustado te va a dejar regado la verdad es que si les gustan los autos miren no es que corran mal la verdad es que tenemos que saber que si no tienes un LaFerrari si no tienes un P1 un Aventador un Qualixi One un Genesis Venom un Huaira un CCX son autos que de por sí corren mucho si tienen mucha velocidad pero si te gusta un auto como esto por lo menos a mí me tocó la suerte de bloquear el Mitsubishi Lancer Evo lo compré por eso pero si no la verdad es que yo recomendaría mejor ahorrar el oro para algo más importante López Uribe miren que es lo que le digo casi todo el mundo lo ha ¿cómo les explico? disculpe Junior aquí está mi BMW últimamente casi ya no te he mandado mis autos pero en fin no te preocupes López Uribe lo importante es que lo logres aunque no pases por aquí 735 PR todo el mundo me lo está enviando con el diseño de fábrica es que en realidad el diseño de fábrica está bastante bueno ah y el momento de mejorar la pieza del motor me marcó un límite mira lo acabé justo hoy préstamo ah ok miren él no jugó el de BMW le tocó el del Lamborghini Murciélago esto fue el 19 de enero ah discúlpame campeón no había visto tu mensaje pero te desbloquearon el auto ok no yo creo que le estabas que le estabas llevando piezas al máximo si miren que bueno en medio del desafío llevó la pieza épica al máximo wow es la primera vez que veo que alguien lo haga y bueno felicidades por tu BMW ok vamos con esto rapidito porque en realidad yo creo que hay bastante personas por aquí Aaron Schiffer siempre pasa por aquí si puedes responder que te pareció la película Free Free no me gustó no me gustó para nada siento que ok los autos estaban muy cool porque ahí aparecen los Koenisek pero no me gustó para nada me hubiera gustado que la hicieran más con estilo de como les explico con autos más modificados la verdad es que él estaba usando creo que era un Ford Mustang si no me equivoco yo creo que sí si no me equivoco porque en realidad era un auto bastante modificado pero siento que las actuaciones no estaban bien pero bueno ni modo esa fue la que hicieron en Infraspecies ok las pruebas del Coro SC7 cuando la gané en aquella ocasión fue sin obstáculo vi el video tuyo del Coro de aquel momento comparado vas a ver que cambiaron todo si la verdad es que sí mi próximo evento lo sabía ya lo había perdido antes somos dos campeón que lo hemos perdido ah miren si lo modificó que bueno Nabil Quesada gracias campeón por seguir aquí que bueno gracias por compartirme tu M5 miren bastante clásico ese colorcito bastante serio bien formal felicidades me encanta el color de tu MW a ver Nabil Quesada yo creo que no me pusiste logrado la verdad estuvo bastante difícil conseguirlo pero lo importante es que se logró parcero desde Colombia y lo peor es que me bajaron a 739 sí campeón recuérdate que eso siempre sucede eso no es nada nada del otro mundo y a ver si todavía has logrado el P1 también felicidades campeón oye mi amigo Nails creo que todo se nos desactivó ese evento sí que bueno saludos República Dominicana un abrazo campeón miren el P1 wow miren a él lo tiene casi bueno si lo tiene casi al máximo le faltan son piezas nada más wow que cool Nails miren esa belleza que belleza muy bien ese color en verdad excelente y bueno el M5 que lo consiguió en 750 miren que incluso Nails a pesar de que Nails regularmente le invierte bastante oro a sus autos lo tiene en fase 5 no hizo la compra de los siguientes siguientes planos para llevarlo a la fase 6 pero se lo dieron en 750 bueno lo tiene en 750 ahorita así que felicidades campeón a ver quién más está por aquí Richard Wright coloco la cuenta me dicen que se encontró perfecto ok esto es algo diferente Carlito Bejerano no se habilitó serie no campeón no se habilitó serie ah miren verde saben que parece el tono verdecaña que utilizaba uno de los primeros autos de Paul Walker de Nifor Spill iba a decir de Rápido y Furioso recuerdan el Supra de color verdecaña muy bien Carlito felicidades por lograrlo que bueno en verdad me alegra mucho que lograra demuéstrame lo que vale si esto aparece en la carrera de la carrera repetible en verdad que si ahí está lo que él también se le habilitó sin ningún problema bueno yo igual lo mostré lo mostré en lo que es la finalización del video así que ahí lo pueden ver ahí lo tengo dice ah miren a todos les gusta como lo más formal si muy bien muy bien ese diseño Samu González Toreto me quedé creo que en 8 o 9 pruebas solo pero como sé que no voy a hacer más desafío ya quise gastarlo para que me lo dieran si porque no vas a hacer más desafío campeón cuéntame sería muy interesante saber que será que te no vas a ir a comprarte tu MW me rayé y le compré los planos miren ah sí miren él sí le compró los planos ahí está en fase 6 la verdad es que era un buen consejo pero en realidad costaba mucho lingote de oro y yo lo pensé por un momento pero no lo quise hacer ok Julian Porcel ah ok él también apareció que bueno miren me alegra mucho lo gané campeón gracias por los consejos me gané todo me gasté todo el oro pero era la pena mi primera y precoche ok esto fue cuando ganó el P1 creo que no me mandó nada sobre el M5 me costó 360 de oro no está no está mal Bolivia qué bueno campeón bienvenido la verdad es que no tengo mucha gente de Bolivia por aquí pero no importa sé que algún día vamos a hacer muchos más Gerson Escalera García bienvenido campeón felicidades me alegro un montón que lo lograras y él también se le habilitó lo que es el desafío del del Porsche GT3 RS y tiene 1148 de oro wow muy bien es que en verdad el diseño del M5 como está de fábrica para mí está bien un abrazo Gerson no tengo mis autos al máximo como podrás ver en la lista todos los autos que dicen que regresan los tengo pero no me habilitaron ninguno qué raro debes esperar campeón tal vez se te habilite en el tren curso mira a mí a mí se me activa wow miren qué cool él tiene el formodelo 18 qué bueno felicidades campeón y aquí está el Jaguar yo creo que él me estuvo mandando sus autos vamos a ver algo el Camaro el modelo 18 el Murciélago wow solamente te falta una estrella el Murciélago el GT3 RS el P1 a ver ah es que me estaba mandando los autos que ya tiene pero debería habilitarte algunos porque se supone que debes de conseguir planos vamos a esperar campeón Diego Diego D.M.Y espero que me escriba si se te habilita algo para poder notificarlo sí aquí en el video y poder entonces darnos cuenta de eso ok miren esto es algo que dice y la última temporada de rivales Black Ridge debe ser que lo van a cambiar quién sabe no sé vamos a ver qué nos traen los desarrolladores del juego para divertirnos más Tony Cervera wow está bien esos planos de Lamborghini aventador muy bien wow miren ese tono blanco saben además del negro me gusta el blanco en sentido a los autos muy bien la verdad es que un BMW el color que sea es un auto muy elegante 743 DPR lo llegaste a lograr tenías 200 miren ah Tony Cervera usted es vía IP5 cuéntame campeón cómo lo hiciste oye un saludo de tu perro Tony raw muy bien muy bien la verdad es que soy amante de los caninos también así que no tengo uno pero espero algún día tener uno explícame Tony cómo eres VIP5 Alejandro Joel a ver no lo conseguí borrar que mal campeón no digas eso no te rindas ¿por qué te vas a rendir campeón? ¿dónde está mi garaje? no te rindas Alejandro no te dejes vencer por el juego a ver tienes muchos autos miren el color del Ford parece el del Jaguar a ver qué hay por aquí especial el M4 el F1 y el P1 tienes un P1 campeón ¿qué más quieres? tenerlos todos sí se puede pero bueno hay que ponerle muchas ganas así que bueno campeón ánimo no te rindas ¿sí? Daniel García es a qué hora sale el video donde ganas hoy hoy campeón discúlpenme por mandarlo tarde pero estaba dándole chance de que alguien más que no lo hubiera terminado me mandara sus imágenes por eso amuro un poquito ¿sí? que hay campeón por fin tengo el M4 no sabes cómo sufrí para lograrlo lo que sí es que gasté oro pero espero me mandes un saludo claro que sí Daniel Daniel García un abrazo campeón hasta donde te encuentres la verdad es que me alegra mucho también que lo pudieras lograr recuerden que les he dicho aquí no lo logró no se desanime no se sienta mal vienen más desafíos vienen muchas más cosas ¿sí? wow miren la cantidad de crédito que le devolvieron 10.738 tenías bastante cosas pendientes por ahí a lo mejor Juan Luis Citalán bienvenido campeón primer auto del año curioso bug también sí Luis Citalán me había mandado una imagen donde el equipo estaba de préstamo y abajo le salía el préstamo y le salió con color diferente no sé por qué pero bueno se me activó los planos del Aguari no los tengo solo unos planos de la vez pasada bueno ánimos campeón a sacar esos planos ahí está Juan Citalán un abrazo campeón gracias también por estar aquí por tomar tu tiempo y mandarme tu imagen a ver Andrés Street no lo logré ni siquiera tengo el carro pero esa promo se me activó ah bueno miren que bueno no tienes el como le explico no tienes el Jaguar me imagino no y lograste el M5 Andrés coméntame por favor en realidad bueno no sé solamente me comentaste lo de los planos del Jaguar a ver Xavier Paz vuelve pronto y tendré algo especial para ti ok que extraño pero Xavier perdón tienes todo 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 el acabo de leer algo arriba que no quería leer tienes todos los autos al máximo es una gran pregunta bueno espero me puedas responder a ver costó un poco pero logré conseguirlo no pude lograr jugar en todo el día y hace un rato pude jugar tuve que gastar 200 lingotes de oro para poder correr todas las carreras y ganarlo fue bastante difícil pero se pudo no te preocupes sobre la baja del PR eso siempre sucede sabes que descubrí analizando un poco me he acordado cuando vi tu video del evento Steel Racing Championship del Corvette y viste que tú al principio te confundías porque decía ganar CCX y no se refiere al auto es en español campeonato de carrera es no es muy no sé sí sí tienes razón sí lo había pensado también y extrema con X y no con E pero el CCX es eso el Extreme Racing Championship XRC gracias campeón de verdad que sí sí lo había pensado no lo había comentado porque estaba hablando sobre alguien había dicho que habían hecho mala traducción y en verdad sí tiene razón si le están haciendo mala traducción obviamente lo van a colocar mal así que Murino un abrazo campeón y felicidades por lograr tu M5 gracias de verdad por compartirme tu imagen y por tomar tu tiempo de escribirme un poco sí buen te bajan demasiado recién pude actualizar miren 5.323 qué bueno campeón felicidades uno más para la colección ya estoy cogiendo el tiro a todos los desafíos tu consejo me ha ayudado gracias a ti campeón por estar aquí David Mesa miren qué bueno lo llevaba en 6.67 iba avanzando poco a poco casi siempre me comparten el avance y la verdad es que se los agradezco felicidades campeón por lograrlo gracias a ti por estar aquí Diego estás por aquí campeón oiga mire tienes el diseño Hotwell yo no lo tengo qué mal en aquel entonces no le metía muchos ánimos al juego este desafío el más duro creo yo gasté 210 lingotes de oro bueno gastaste bastante poco campeón comparado a muchos otros Diego Rivero felicidades campeón por lograrlo qué bueno me alegra aunque hay algo que me parece raro que no se haya habilitado sí en verdad no sé por qué tendríamos que esperar a ver si nos dan alguna sorpresa sobre eso así que vamos a seguir echándole ganas Kevin Elías Vázquez felicidades campeón qué más hice abajo saludo otro más para la casa sí que bueno y suerte para que te lleves el Corvette gracias campeón un saludo desde Panamá hasta El Salvador un abrazo no digas eso campeón no digas que más falle oye pero lo desbloqueaste qué más quieres campeón yo pensé que que por lo menos un ejemplo Edgar o tal vez otros campeones iban a lograrlo a la plata por lo menos eso es bastante ya con esto solamente tienes que tratar de buscar los 25 planos que te hacen falta para llevarlo a la siguiente fase e irle mejorando poco a poco las cosas que tengas así que Raúl Pérez no te sientas mal y no escribas eso de que lo sientes y que has fallado no no tú no has fallado campeón lograste mucho y la verdad es que me alegro un montón sí Tayron Saavedra también campeón con mi M5 en mis manos qué bueno no me lo enviaste pero qué bueno campeón te felicito vamos a ponerte aquí una imagencita a ver aquí y aquí a ver si envías o no te envías sí ahí se envió ok Mwak Lily el mismo la verdad me atrasé bastante por la prepa así que lo lograste campeón bueno estabas en 7 16 así que espero que lo hayas logrado sin ningún problema me consejas hacer tengo 16 quiero completar pues 5 estrellas para ver si así lleva el PR necesario para la última carrera pero siento que llegará a tiempo claro que sí si tenía si en aquel momento tenías 15 horas eran 15 tickets y estabas solamente a 2 puntos de PR del auto así que Ángel Eduardo Lalo espero que lo lograras campeón no me lo enviaste pero felicidades tú también tienes el auto odiado por muchos en verdad sí yo creo que el BMW M5 tal vez sea parte de eso wow me encanta mucho el diseño miren qué bonito qué bonito a mí me salió el evento del Porsche felicidades campeón a ver se está tocando todo esto por aquí disculpen 744 APR muy bien muy bien felicidades campeón miren él también consiguió el P1 ni yo me lo creo ahora te lo tengo en fase 7 wow sí que bueno a mí también me salieron 15 planos amigo Nicolás un abrazo hasta donde te encuentres felicidades por lograr el desafío René Martínez a ver qué dice aquí pide 90 lingotes te dan un ticket 2-5 recarga para los 5 cuando compras lingotes de oro una pregunta ok regularmente cuando compras con lo mental lingotes te dan 5 tickets para poder jugar que es lo que yo mejor recomiendo cuando están haciendo este tipo de desafío a ver ah sí él tiene el BMW él lo ganó ahí lo tiene en una carrera y lo estoy utilizando me imagino que para el modo campaña así que René felicidades campeón espero que te esté yendo muy bien con tu auto no me lo enviaste pero bueno David Chango campeón tú siempre estás por aquí qué tal amigo a mí se me activó este ok ah ok qué bueno miren qué cool va a jugar el mismo desafío que yo así que ya lo había dejado el 968 y me lo dejaron SRP sí tuve que gastar el oro igual para dejarlo ah ok esto fue cuando cuando el Genesis pero qué bueno lo lograste qué bueno qué bueno David David Plaza Llano felicidades campeón también gracias por compartirme tu desafío repetible a ver ah ok Jesús Alberto Castillo Silva también le tocó el Porsche me faltan tres carreras para desbloquear el M4 y no tengo ticket wow campeón miren por eso es importante recoger oro la verdad es que cuando está en esta situación yo en verdad no puedo hacer mucho campeones yo en realidad hay que tratar de organizarse y hacer los días al día para que el último día sea más fácil y aunque pase algo de tiempo no perderse solo Andrés 434 no me sale tengo ese Porsche al full y de los demás no sé llegué a usted como le va 5038 qué bueno campeón felicidades wow estás de número 148 sí yo creo que eso fue inicio de la temporada porque el número 148 no tiene ese speedpoint la verdad bueno no me enviaste el auto la verdad es que espero que lo lograras no sé campeón coméntame para ver máximo maldonado 016 no puede tener auto pero yo lo tengo cuál no tienes máximo maldonado un abrazo campeón gracias por pasar por aquí no veo el auto pero bueno me quedé con PR738 Jeffer ah miren esto está bueno a ver oiga miren hay algo que se va a llamar ah van a repetir el desafío del Mercedes ojalá que sí ah no 16 de febrero bueno ah planos en contenedor premium ok 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 ya entiendo 19 de febrero al año lunar repetición a ver comunidad latina ah que bueno miren Porsche 918 Spyder Ford GT 2017 planos en contenedor premium flashback la serie de CLK 55 que creo que es el auto que me va a tocar a mí también Pagarizona 5 oiga está bastante buena esta información gracias campeón por compartirmela por lo visto esta agenda está bien espero los planos son de 5 y por fin la verdad lo invertí como 5 recargas ahora pero lo logré el color serio prospera aquí muchos colores bastante formales felicidades Jeffer por lograr el auto la verdad es que me alegra mucho también que lo pudieras completar comienza el 16 si campeón a mí también primer coche que me gano sin gastar oro wow lo de la cajita para volver épico compré 4 dos de ellos me fueron útiles y dos desperdicios de 24 mil de crédito pero vale la pena saludo campeón siga adelante ya consiguiendo planos para el 6 que bueno a mí también me hacen falta solamente 3 planos para llevarlo a la fase 6 como me esperaba no me decepcionaba así que Oscar Meneze Oscar Meneze siempre pasa por aquí campeón gracias y quedó espectacular mi garaje gracias campeón por compartirme tu imagen y por estar aquí un abrazo a ver a ver a ver a mí el formodelo 18 gracias Lothar López por comentarme eso un abrazo me quedé por falta del tiempo JPK music parce para toda la vida pero con motivación no te preocupes campeón ánimos para la siguiente la siguiente los siguientes desafíos viene el Porsche el Porsche es un auto que tú te mereces así que y no está tan complicado en verdad lo puedes lograr sí y bueno creo que lo completaste en etapa plata así que muy bien campeón Carlos Burgos me faltan cibras para que se acabe el desafío me falta una DPR wow la verdad es que hay que tratar de usar los tickets a mí me hacía falta casi el mismo tiempo y la verdad es que pude no sé si a veces cuando me pasen ese tipo de cosas grabarlo solamente hacerlo porque en verdad sí sería bastante interesante mostrarles qué hago yo en esos momentos pero vamos a pensarlo para un siguiente desafío ya llegué al PR no sé si sigo recolecto le faltaban 3 horas wow Adrián felicidades campeón muy bien llevabas mucho tiempo por delante Adrián Branda un abrazo también te tocó el Porsche que bueno campeón me alegra lo conseguí justo 45 minutos antes de que se terminara el Zafira por el Porsche Lion Scott muy buen muy buen nombre Xavi un abrazo campeón gracias por mandarme tu auto qué bueno felicidades ok pero me gustaría más así sí ah bueno no me gusta más el primero me gusta más el primero Philip Zuck Philip Salazo me gusta más el primero la verdad es que el diseño el segundo wow ah miren por cierto ya él tiene el diseño yo la verdad es que me ha atrasado por dos o tres carreras sino también ya casi tuviera el diseño que negros tuve pero ya con tres llenadas de ticket pero no importa ah no importa campeón el oro se hizo para eso sí el oro se hizo para invertirlo en los desafíos señoras y señores creo que sí campeón claro que ese es el siguiente evento Martín Calderón bueno no molesto más no no moleste nadie me molesta no sé si lo lograste espero que lo pudieras lograr campeón el cocinero Rodríguez wow miren que buen que bonito que cool el color celeste azulado felicidades cocinero Rodríguez Eduardo Echeverría oye cocinero usted cocina yo me imagino que sí ¿no? vamos a tener que hacer un pequeño buffet en honor a todo el canal así que espero que estés por aquí para poder cocinar ¿no? listo lástima que le bajaron tanto me parece demasiado injusto sí la verdad es que siempre pasa cocinero Rodríguez eso sucede todo el tiempo no se preocupe por eso me costó muchísimo pero lo hice saludos en México un abrazo campeón a ti desde Panamá Robin Davis David perdón leí la S de la GS que bueno campeón me alegra mucho que lo pudieras lograr un abrazo hasta donde te encuentres Álvaro Gamer ¿lo lograste? a ver el primero de muchos que podré ver a ver yo creo que sí lo logró a ver a ver ok deme un momento uy ¿qué fue eso? jajaja por último tengo así el BMW M5 ah sí lo lograste qué bueno campeón a ver ah no no ok lo completó en etapa plata pero lo desbloqueaste que es lo importante Álvaro Gamer felicidades campeón ¿a quién le salió otro? bueno sí yo creo que a todo el mundo le ha tocado lo del lo del Porsche así que a mí solamente yo creo que a mí a dos personas le ha tocado lo del Ford Modelo 18 felicidades Kevin Pye por lograrlo me alegra mucho la recompensa sí no te preocupes campeón Colombia parcero Negrito Guagua Negrito Velasquez no importa campeón por lo menos lo desbloqueaste la verdad es que lo extraño hubiera sido haber jugado todo el desafío y no haber llegado a la etapa plata eso sí es bastante difícil de sentirlo ¿no? ¿listo? esta es un era la última broma mejor mejor bórrala no te preocupes campeón un brindis por haber logrado lo que es esa belleza sí wow gastaste 700 oros qué mal usé otro combustible para el desafío ah pero me gusta más en este tono mira el tono negro con el verde caña está mejor déjalo así muy a la fuerza lo logré no te preocupes campeón así se puede Pedro Obando Pedro Obando por lo menos no estoy jugando ya tengo el celular nuevo ya lo tengo cargado es un Huawei Mate 9 wow tienes una máquina de celular así que espero que lo logres campeón ok Hero Hunter oye sí casualmente estaba viendo algo de Hero Hunter por ahí estaba bastante bueno gracias Pedro Obando ánimos para el siguiente desafío Giovanni Slina sí lo logré pero me costó un poco llegar al PR necesario no importa campeón el tono rojo con negro magnífico Giovanni Slina un abrazo hasta cuando te encuentres me atracé con un día y tuve que gastar mucho pero no importa hay ciertos autos hay ciertos autos que valen la pena gastar oro para tenerlos Bayron Hernández perdón Jesús Philly mira campeón lo es esto normal se me listó esta carrera sí claro que sí eso es algo nuevo que ellos hicieron con la nueva actualización parece el color del Hawat Project 8 miren me quedé sin oro pero vale la pena no importa vale la pena Bayron Hernández logrado pero me gustó no me gustó para nada campeón campeones eso siempre va a suceder así que felicidades Bayron lo he conseguido me ha costado pero al fin miren la verdad es que este desafío le costó a muchas personas no creen que estaba fácil no a todos les va de la misma forma así que Dani 94 Daniel Castillo un abrazo campeón felicidades por lograrlo gracias por pasar por aquí Fidel a ver a ver a ver si ya estaba la última carrera ah miren que bonito que cool listo Junior otro de la colección muy muy bien este es mi almacén tenías muchas piezas en realidad así espero el día 6 6, 9 si ibas muy bien campeón Fidel Barragán felicidades también por lograr tu auto me encanta mucho el color eso es como un gris pareciera así que bueno vamos a tratar de seguir ya que se me están haciendo largo los saludos a ver si algún día juegas una conmigo que juego campeón a ver cuéntame Sergio Segovia perdón a ver a ver de R32 muy bien campeón 7, 29 de PR wow le bajaron bastante tu PR pero bueno no importa campeón lo lograste Justin Reyes saludos campeón he completado otro auto aunque estuvo difícil llegar al PR7 tuve que gastar 400 lignotes de oro para comprar 5 planes nos están viendo si si era necesario campeón logré ganarme el M5 pero wow 800 en serio Navarro César Alejandro wow los que de rueda el turbo nitro eso oye esas cajas las compré con dinero de eso no gasté ni un centavo por oro para eso Brian Ortiz si la verdad es que los que se pueden comprar por créditos pero no todo el tiempo no tiene los 12 mil de crédito para lograrlo si la verdad es que le bajaron bastante el PR a ti no pero si a otros pero felicidades David David Guadarrama por lograr el M5 también estuvo medio sin poder jugar al menos que lo tirme España felicidades campeón tanky 5000 un abrazo desde Panamá hasta España me alegra mucho que lo lograras de verdad que si Brandon Jappera uno más que bueno campeón a mi ahora solo esperar tickets para hacer últimas carreras ok lo veía más lejos que mis ganas de ir al gimnasio si la verdad es que si ah miren el diseño que bueno que cool saben ese diseño es un diseño de la escudería de BMW que ellos tienen un auto en un circuito por ahí de carreras saludos de Sinaloa México felicidades campeón que bueno miren el llevó la pieza espica al máximo que cool miren el diseño muy bien wow se ve excelente con las calaveras muy muy bien muy bien felicidades Antonio Díaz por lograrlo también malera mucho que pasaras por aquí so sad que sucedió campeón ah día 6 ok la verdad campeón hay que organizarse hay que tratar de hacer los desafíos lo mejor que se pueda a ver ya no lo gano y que estaba muy fácil pero con el trabajo he perdido 21 horas y he podido hacer muy poco espero ganar el Porsche la verdad es campeón es que ok si si lo voy a hacer Vicente Vicente perdón vamos a hacerlo si pero para este desafío nuevo si así que espero que estén pendiente de la publicación de Instagram casi no lo consigo en 7 horas viene el día 3 y el de ayer fue difícil oye creo que este video Ix Morales espero que lo que lo lograras Leonardo9307 no fue fácil me costoro por falta de tiempo que fue pobre a ver dice que tiene ciento y algo de lingote pero no importa Leonardo parce vale la pena vale la pena lograrlo salud Argentina me costó un poco llegar al PR pero me perré que pedía pero si se pudo pensé que me lo darían con más PR no te preocupes campeón 741 está muy bien Juanma Vicente felicidades Daniel Cardona pude conseguir el M5 que cool muy bien campeón Adrián JRJ no mames wey hashtag fue difícil pero lo logré me gané el M5 esta vez solo me quitaron 5 PR lo que no me gustó nada es que no hay ninguna serie de coches si la verdad es que yo también quería una serie de coches porque no tengo series de coches para jugar por mi PR de los autos Gabriel Paz 96 737 PR que bueno campeón me alegra mucho que lo lograras ah miren otro que tiene el tono este tono está muy bueno la verdad es que lo vi por ahí en otro lugar y lo estoy viendo por acá también que bueno Wander Ferreira Eduardo Ortiz otro más para la colección felicidades campeón yo creo vuelvo y les digo a todo el mundo le gustó el diseño de fábrica sí Zaytikor Zaytikor perdón skate a ver tienes otro nombrecito por aquí no es el mismo miren bueno si lo modificaste color negro magnífico con esos rines rojos excelente felicidades campeón BMW M5 miren Eduardo fue uno casi de los primeros que me lo envió felicidades y gracias por compartirme tu imagen la verdad es que no lo había dicho pero gracias por ser uno de los primeros completado campeón a ver si se pudo Alex53034 que bueno campeón me alegra un montón que lo pudieras lograr un abrazo desde Panamá hasta México césped de Juanca estaba fácil el desafío no era necesario gastar oro pero lo tuve que hacer para avanzar ya que tenía que ir a la universidad no me iba a dar tiempo para completar solo gasté para comprar dos veces ticket y una caja de ruedas total 240 si no fuera sido por la uni lo consigo sin gastar Nicaragua que bueno campeón estamos bastante cerca así que un abrazo desde Panamá felicidades por lograrlo Juanca Céspedes muy bien campeón ok yo creo que ya estamos casi terminando esto es lo malo que lo subí mucho y mira lo que me quedó Tavo Zbac que yo creo que yo creo que si ya yo le había respondido a Tavo Joseín Afgano tengo 4000 wow 4000 de oro en serio Joseín muy bien felicidades campeón y envidio tu oro has demostrado ser muy volte oye Jorge Zuniga 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 no sé qué significa Zuniga ah ok esto apellido discúlpame Zuniga Arianator creo que se suena mejor así logrado el mío espero que tú lo ganes todo muy bueno estaba en 751 me lo no manchen me cae mal neta tranquilo campeón eso siempre sucede ajá claro que sí se va a quedar eso se va a quedar igual que todas las demás campeón un abrazo se ve bueno no sé por qué dice se ve pero bueno Sergio Vélez Rudy brother cómo vas con el desafío sí lo gané espero que lo lograras también a ver me bloquearon la cuenta ok campeones creo que aquí terminamos gracias siempre por todo su apoyo gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta pequeña pero gran como por esta gran familia la verdad es que regularmente recuerden que les he dicho que esto lo hago más que nada por ustedes para ustedes es una es una alegría poder recibir tantos mensajes la verdad es que es un poquito largo pero no importa si ustedes me dicen que a ustedes le agrada a mí me encanta mucho mejor estén pendientes a lo del concurso vamos a ayudar a una personita de Instagram y después nos vamos a ir a Facebook así que calma campeones y vamos a hacerlo un abrazo se les quiere un montón ánimo a recoger oro a lograr desafíos vamos a darle poco a poco que todo se puede se les quiere un mundo campeones son los mejores saludos mi gente y 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